Hoy os traigo un serión. Yo le tenía muchísimas ganas a la vuelta de Bryan Cranston después de Breaking Bad, o sea, su próximo movimiento no podía ser cualquiera. Es una miniserie de 10 capítulos y no se puede comparar al desarrollo que pudo tener Breaking Bad, tanto de trama como de desarrollo de personaje, que es lo que nos maravilló a todo el mundo. La verdad que no he podido evitar ver al personaje de Heisenberg en ciertos momentos en Your Honor, porque claro, ya te sabes sus gestos, ya te sabes cuando tiene esa mirada amenazadora y lo trasladas directamente a Breaking Bad sin que sea una serie que se le parece en nada. Es cierto que tiene una realización, una dirección muy sólida, eso da gusto, la fotografía es muy buena, los diálogos son buenos, lo que pasa es que no es una serie absolutamente perfecta. No me malinterpretéis porque yo me voy a dar la licencia de encontrarle algunos fallos a esta serie, pero no significa que no me haya gustado mucho y no la haya disfrutado un montón. Son 10 capítulos que al final son 10 horas de puro thriller y de suspense y lejos de no ser una serie que tiene una acción continua, cosa que yo tampoco he sido nunca demasiado fan de acción por acción, sí que te mantiene todo el tiempo en tensión y viendo qué pasa después. Pues en 10 capítulos tienen que desarrollar una historia muy complicada, muchas tramas y claro, es su mayor fallo y al tiempo pues lo que la hace tan interesante, tan entretenida y que no paren de pasar cosas. Your Honor para mí tiene dos líneas narrativas, una es la acción que estamos viendo en pantalla y es el hijo de Bryan Cranston que tiene un accidente de coche donde arrolla a un motorista que resulta ser el hijo del jefe de una banda de crimen organizado. Esta trama es lo que representa toda la acción padrinesca que estamos viendo en pantalla todo el tiempo y que te hace que te enganches a su suspense. Para mí la segunda línea narrativa, que es también muy obvia, es el descenso a los infiernos del padre juez de Bryan Cranston. Han escrito este papel para él para que se lleve todos los premios. El único juez que no está corrupto en Nueva Orleans, que de por sí es otra ciudad que se podría definir como ciudad-personaje porque es un ente más vivo en la serie, que tiene su propia idiosincrasia, sus propias leyes, sus propias normas y su propia forma de comportarse con las clases que allá habitan. Entonces cogen a este personaje modelo que nunca ha sido corrupto y que tiene todo el poder de hacer el bien y lo ponen en una situación límite cuando este niño está en peligro de morir a manos de la banda organizada, ya sea en la calle o en la cárcel, si lo descubren. Por lo que él hace uso de todo el poder que tiene y a mí en ese sentido me recuerda mucho a la estructura de la mitología griega. Bryan Cranston lo ponen como si fuese un dios que encuentra su talón de Aquiles en su hijo y poco a poco va descendiendo a los infiernos y renunciando a todo lo que él conoce y ha defendido siempre. Entonces que el hijo muera y además a manos de un personaje que podríamos considerar inocente porque al final es una víctima donde han matado a toda su familia a causa de que este chico no asuma las consecuencias de sus actos pues queda en cierta manera envuelto en este sentido de justicia poética que una vez más me recuerda mucho a estas historias mitológicas griegas donde de alguna forma y el azar hace su trabajo y compensa otra vez el bien y el mal de las cosas. Y esto es el mensaje real de esta serie mientras camina desplegando todas las dotes actorales de Bryan Cranston que va desde Heisenberg a llorar como dama de Elena el hombre saca todo el abanico actoral que tenía no le queda un detalle. A mí por ejemplo se me queda afloja la actuación de su propio hijo de hecho del que yo esperaba una carga emocional y una lucha interna mucho más ambiciosa que la que este chico demuestra que al final parece que ha matado a alguien pero que luego se enamora de la hermana del que ha matado y se mete en la familia de gángster y no se entera de la vida niño que te falta un hervor ¿sabes? A mí me gusta mucho la actuación de su némesis que sería Michael Stuhlbar que realmente es que tiene cara de mafioso el hombre que tiene que ir a comprar el pan y se le asustarán porque este hombre es que no puede hacer otro tipo de películas o sea ha nacido para reencarnar la próxima del padrino con estos rasgos angulosos y además siempre con una iluminación que le hacía las facciones aún más duras me ha demostrado un rango ahí un careo muy importante con Bryan Cranston y la verdad que eso es digno de ver hay un momento muy clave de la serie y también bastante irónico donde el hijo del juez de Bryan Cranston explica a su novia como su madre le comentaba la frase de go deep not white yo no lo he visto en español no sé cómo lo han traducido exactamente pero viene a significar profundiza no te esparzas y curiosamente, irónicamente creo que es lo que le ha pasado a esta serie que ha intentado abarcar un rango demasiado amplio de actores, de tramas, de líneas, narrativas y al final pues se ha esparcido y no ha ido a lo profundo que a mí me hubiera gustado no sin dejar de recomendar esta serie porque de verdad que es un serión solo que al gustarme tanto y al esperar tanto de ella por ser el siguiente trabajo de Bryan Cranston yo pues obviamente quería hacer una crítica un poco más profunda y más detallada no tenéis que compararla como la he hecho yo porque yo sé que esto es un problemica que yo tengo porque claro, bueno, al final pues seriones como Breaking Bad pues no se ven todos los días de todas formas si se te ocurre un serión como Breaking Bad por favor promedlo en los comentarios porque yo voy a la caza de seriones como por ejemplo The Night Of The Good Wife o The Good Fight que se ha estrenado esta semana en Movistar también que parece que me está pagando pero no me paga nada y es otro pedazo de serión del que volveré próximamente mientras tanto apuntaros yo el honor si es que no la habéis visto ya o o lo V Pripado